hola hola somos la mali bombón y te damos la bienvenida a nuestro canal después de más de un mes de promoción y expectativas se estrenó hace unos días el nuevo tema de youtube romero lambo en baradero con el cual el artista pretendía paralizar a cuba así que a partir de las 10 de la noche quiero a todos mis cubanos conectados a todos mis cubanos estén donde estén conectados en el facebook conectados en el instagram y conectado en youtube vamos a estar hablando de prosperidad vamos a estar hablando del ambo en baradero vamos a estar hablando de muchas cosas lindas a partir de las 10 los espero mi gente vamos a ser una gran comunidad de prosperidad y como era de esperar llegó cargado de polémicas y a pesar de que ya cuenta con más de un millón de vistas muchos consideran el tema como inapropiado para la situación que hoy vive el país pues critican que no es posible que uno de los autores del tema himno de las manifestaciones del 11 de julio patria y vida que era ahora un lambo en baradero haciendo referencia a la marca de auto lamborghini y que es una falta de respeto para los que terminaron presos producto a los sucesos de aquel día a la pared quienes comentan que la canción ayuda a levantar el espíritu de los cubanos y a que sueñen y en grande con un país libre y que el ambo en baradero es signo de prosperidad para todos los cubanos tanto para los que están dentro como para los que llevan años fuera de cuba lo más asombroso de todo es que hubo comentarios para el cantante como que si luchaba de verdad por cuba que lo hiciera en grande y no en forma de fiesta sino de protestadura y real que llegue a todos y que dé la fuerza para romper las cadenas que oprimen a los cubanos a ver es cierto que la canción no logró ni en lo más mínimo el nivel de patria y vida pero de ahí a pensar que un cantante es el que tiene que dar la fuerza para que se levante un país entero y hacer como él ni es líder político ni es el mahatma gandhi de cuba ni le va a resolver los problemas a nadie quien dice que una canción es causa directa de un estallido social yo no recuerdo que a carlos manuel de céspedes le hayan cantado antes del lanzamiento la de majagua lo que hay es que dejar de justificar el aguante con una canción que no haya cumplido las expectativas